La Federación de Básquetbol de Tierra del Fuego completó el viernes la zona B de la rama masculina de mayores con el encuentro en el que Metalúrgico venció a Chopin 62 a 55 en un partido intenso disputado en el Centro Deportivo Municipal Reverendo Padre Forgax. El jugador de Metalúrgico Lautaro Miranda fue el goleador del encuentro con 28 puntos y a pesar de esta derrota, Chopin se quedó con la primera posición del grupo alcanzando la clasificación junto a Universitario a las semifinales de la Copa de Oro. Por su parte Metalúrgico quedó muy cerca de alcanzar las semifinales, lo que sucedió es que Chopin, Universitario y Metalúrgico empataron en puntos. Los tres finalizaron con 18 unidades y por reglamento se utilizó el sistema olímpico para desempatar en el que los de la UAM fueron los que en menor coeficiente obtuvieron. A su vez aún restan disputar encuentros en la zona A que está integrada por los equipos de Ushuaia, aquí Colegio del Sur Azul es el puntero con 12 unidades, segundo tenemos a Club de Amigos A con 11 puntos, tercero se ubica Filial Ferro con 8, cuarto Colegio del Sur B y quinto Club de Amigos B. Esta fue la actualidad del torneo organizado por la Federación de Básquetbol de Tierra del Fuego.